3, 2, 1, 0. Primera misión completamente privada hacia la Estación Espacial Internacional. Tres empresarios y un exastronauta despegaron el viernes a bordo de un cohete de SpaceX hacia el laboratorio orbital, donde permanecerá más de una semana. Desde el año 2000 han viajado varios novatos a la estación y Rusia envió el año pasado a un equipo de filmación y un multimillonario japonés, pero todos lo hicieron a bordo de cohetes Soyuz y acompañados de cosmonautas. Esta vez es la compañía Axiom Space la que organizó el viaje, en colaboración con SpaceX y la NASA, retribuida por el uso de su estación. Este es nuestro primer paso. Estamos trabajando con una compañía comercial para que vengan a nuestra Estación Espacial Internacional y estamos aprendiendo a trabajar juntos y averiguando cómo trabajar juntos. El comandante de la misión es el hispanoestadounidense Michael López Alegría, un exastronauta que ya estuvo en el laboratorio espacial. Los otros miembros del equipo pagaron decenas de millones de dólares para ser parte de la misión, pero rechazan el calificativo de turistas espaciales. En la estación tendrán una agenda bastante cargada, con unas 25 experiencias que llevar a cabo sobre envejecimiento, salud cardíaca o células madre desarrollados por universidades e institutos de investigación. Gracias. 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 Gracias.